miren el aguacero que está cayendo aquí, son las 4 y es por el screen que se ve a veces aquí, son las 4 y 45 de la tarde del 19 de septiembre y miren como está el aguacero aquí, miren como está, esto es desde mi balcón si ustedes ven que se ve así es por el screen del balcón que ustedes saben para los mojitos y eso, miren como está eso por acá iba a grabar de aquel lado pero entonces de aquel lado se ve mucho viento oigan como está eso lluvia y más lluvia no sé como haría para que así, así se ve mejor, miren esto miren como estamos por aquí, la cancha de gol, ahí está con sus hoyos por allá pero nada que ver mi amor porque tuvo que salir todo el mundo, ya ustedes saben corriendo ay este bendito screen con la brisa se mueve mucho por eso a veces no sé quiero grabar un videito porque mi amor hay que hacer video de todo no se les quita eso del screen, no sé si ponerlo más lejos así, miren como estamos por aquí con la lluvia señor miren como estamos, hay viento, miren, miren como está la palmera, miren miren como está la palmera, miren aquí muy bonito que es esto por aquí, o sea al frente así pero miren como está eso, con la lluvia ay mi madre miren mis plantitas como están, mis bellezas como están, miren, o sea yo le puse la ojona miren que bellas mis plantitas ya cuando me cierren el balcón que me toca para el próximo mes vamos a ver que para grabarla bien mis plantitas seguimos con la lluvia seguimos con la lluvia, allá tenemos un lago en el frente mirenlo, allá es un lago grandísimo ahí dicen, tenemos un letrero del otro lado hay otro lago también parte de atrás, hay como dos porque son muchos edificios y dicen que no se pueden acercar mucho porque sale su lebra hijo, porque yo tenemos un letrero puesto yo le grabaré el letrero miren como está cerrado cerrado señores oigan los truenos un momento aclara el video en otro momento no pero eso es la misma cuando se mueve el screen entonces se ve como con unos cuadritos se ve el screen para para los moquitos y las mocas eso que no entren a la casa por el balcón o por donde sea miren que bonito se ve todo eso para ellos, para ellos de aquel lado son otros residenciales que hay no sé si alcanzan a ver por ahí por allá quiero que se vea bonito si lo muevo mucho se me pone que ni se ve casi van a ser faltan 10 minutos para las 5 de la tarde cuando tengo el celular tranquilo se ve bien pero cuando lo muevo comienzan los cuadritos del screen miren está ventoso no me gusta yo gano truenos no sé si se escuchan por ahí los truenos no me gustan así voy a grabar esto es grandísimo esto es una cancha de jugar gol es grandísimo esto le da la vuelta a todo el residencial eso ahí es de la miren el mismo lago hasta donde sigue por allá ese que le estoy presentando sigue hasta por aquí hasta ahí a la vista en ese carnaval no sé si por eso yo digo yo antes me gustaba ir a grabar ahí y no me había fijado ya no te creas como si solo no te creas y no te creas yo no te creas y 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 siempre está contigo, mi gente hermosa, como les digo sean felices, vivan el momento vivan el día, porque cada día trae su propio problema, yo otra cosa siempre pongan a nuestro Señor Jesucristo por delante y nosotros detrás, porque Él es quien nos abre los caminos, esos caminos que nadie nos puede cerrar y esas fuerzas que nadie puede tirarnos en la cara porque es nuestro Señor Jesucristo que va con nosotros así los amo, mi familia hermosa vayan a mi canal, tengo elita de reproducción, mira mi video comenten, compartan, suscríbanse toquen la campanita, los comentarios son muy importantes, hagan comentarios que tengan que ver con el video, con el show con el en vivo, señores, para que YouTube lo pueda valorar, así que se me cuidan familia hermosa yo aquí voy a cerrar mi balconcito miren, voy a cerrar mi chave porque está lloviendo para que no se llene el balcón para que no se llene el balcón de agua ay Señor, bye después de la que acabo de caer miren ahora como se ve la la cancha de gol después de tremendo agua cero que acabo de caer miren eso, miren allá están los de los hoyos eso es grandísimo eso le da vuelta a toda la residencial que es bien grande y miren como está el canal ese allá ese se llena más porque mientras más llueve más sube y ahí salen una de iguana una cantidad de iguana que salen por ahí miren ya se puso así es que veo que si lo pongo muy así así se ve como con los cuadritos los cuadritos de la malla miren esos inmensos esos canales dicen que salen cocodrilo y culebra que les parece aquí estamos con aviso en el residencial como les digo pero es muy bonito muy bonito cuando está lleno de personas que vienen muchas personas miren otro hoyo para acá otro hoyo para acá mirenlo ahí hay en la malla que no me deja bueno miren otro hoyo ahí como se ve déjame ver si se puede ver mejor miren otro hoyo ahí grandísimo déjame acercarlo así porque es que tengo todo aquí cerrado porque no la abro completa porque que oigan como están los truenos entonces cuando la pongo de cerca así tranquilita miren que bonito se ve ay te la lámpara es relantallando oigan los pájaros llamando agua oigan ahí van volando allá miren aquí miren eso está lleno lleno miren que bonito eso es muy bonito ahí uy desde las 7 de la mañana están la gente ahí jugando y oigan los truenos señores oigan los truenos mmm pero es muy bonito miren el aguacero que le grabé hace un ratito que voy a subir por el video miren espero que sean felices hagan contenido para su canal sonrían lloren canten bailen caminen coman saludables disfruten su familia formemos familias con valores señores que este mundo está demasiado distorsionado demasiado al revés demasiada desigualdad vamos a ser felices señores siempre le digo pongamos a nuestro señor jesucristo en todo en primero que las cosas todo será añadido él se encarga de abrir nuestros caminos de abrir abrirnos puertas esas puertas que nadie puede cerrar seamos felices vivamos el momento ah que mañana hoy es jueves son como las cinco y media casi de la tarde ay que el lunes no primero si es la voluntad de Dios si es la voluntad de Dios así que los amo mi familia hermosa mi corazoncito mi corazones bye aquí están todos los restaurantes aquí miren que palito aquí ya de aquí miren que palito aquí ya miren la boca aquí es mi gusto lo que te gusta ¿qué es la boca? mira, escúchame ¿qué es la boca? ¿qué es la boca?